tenemos noticias de venezuela última hora mucha atención eeuu no muerde el anzuelo de nicolás maduro niegan vuelos de conviasa asimismo como maduro pidió al fmi 5 mil millones de dólares y les fueron negados ahora eeuu niega el supuesto vuelo humanitario de maduro a través de un avión de conviasa que está sancionado maduro ha pedido que quiten las sanciones por 48 horas para poder enviar un avión a eeuu y recoger a 200 venezolanos pero ha salido a la luz pública que ni siquiera están dando realmente una ayuda humanitaria sino que están cobrándoles grandes sumas de dinero a muchos pasajeros que podrían venir en esos vuelos y también de otros países y no se tratan de los escuálidos como quieren hacer ver se tratan de muchos enchuflados y chavistas que estaban en eeuu pero eso no importa de acuerdo al secretario del tesoro steven munich y el gobierno de maduro depende en gran medida de esa aerolínea para viajar al extranjero y también para mover oro diamante y cualquier cosa ilegal la aerolínea realiza costosos viajes disfrazados de vuelos humanitarios steven munich dijo en un comunicado que maduro usa esos aviones para trasladar también a funcionarios corruptos del régimen en todo el mundo y también de grupos rebeldes por una cuestión de seguridad con un régimen enemigo de eeuu no permitirán ningún vuelo ni ninguna iniciativa que provenga de nicolás maduro el mensaje es claro maduro siempre miente utiliza estrategias para hacer quedar mal a eeuu y los aliados también para tratar de hacer quedar mal a juan guaidó pero si maduro o el régimen quieren una solución sólo deben renunciar y dejar que juan guaidó maneje el país a través de una transición porque nicolás maduro no va a tener jamás el control que tiene juan guaidó de forma internacional pero maduro por ahora niega cualquier ayuda humanitaria que tenga como una iniciativa venida de juan guaidó las matemáticas indican que maduro será derrocado del poder por el mismo pueblo y los militares es cuestión científica por lo que más adelante se cree que los militares en comunicación con washington estarían conociendo bien lo que está sucediendo en venezuela y en ese momento aunque quizás sea un poco tarde apoyarían a juan guaidó para que dirija un gobierno de transición y poder pedir ayuda humanitaria que será muy necesaria díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal